¡Que comience la fiesta! Traemos, traemos, traemos! Me gusta mucho que le lleven serenata Aunque te regañe, te quiere Aunque te regañe, te quiere A mi me regañe un chingo Y me quiere ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El color de la belleza El palito ¡Anastasia! ¿Es eso la colección de la belleza? ¡Anastasia! ¡Bravo! ¡Puede, pude! ¡Puede, pude! ¡Puede! ¡Puede, pude! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo 10 porque me tomé de la botella No, eso es como 2 Yo también, yo tengo una bebida ¿Ves? Yo le tomo de la botella A ver, dame un poquito ¿Quieren ver? Ahí vas Ahora ya se ve quién es el más viejo Es el agua Exacto Yo creo que nos dieron la La versión falsa Está en especial Está en especial Dicen Jalisco No dicen Jalisco No dice Jalisco 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 Jalisco, México Bueno, yo soy de Puebla Jalisco Jalisco El nene se está haciendo pendejo El nene se está haciendo pendejo Nos está tomando Nene ¿Qué tenemos aquí hoy? Jeje Nene se está haciendo pendejo i'm going to drop the link right here i'm going to drop the link right here so i think i think the gate girls made it made it snow right snowing outside it's beautiful honestly so you guys are wondering where we're at we're at um at the bushwick location maya say hi say what's up these are the these are the future maya's right here holy shit i guess we got some snow beautiful look honestly it's beautiful yes i have no jacket on i do have to come and embrace it i love the storm with the summer baby por si no sabien yo estoy yo nací en diciembre y me encanta la nieve y justamente estamos hablando con beto ok este 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 no no llego la nieve guys come over here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy principiante Yo soy principiante, yo no puedo High five, high five, high five Yo no puedo Yo no puedo ¿Tú eres tú? A ver, yo soy principiante, yo no puedo Yo no puedo Sigue, sigue Pondo, 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 pondo Pondo, 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 pondo Sigue, sigue Pondo, pondo All right guys, we are finally done with the party tonight My snack bar, annual party What you think? You had fun? Yeah Sí, para todos los niños, tuvimos que ir a las gaitas este año. Chicos, ¡vámonos! Aquí está el buen día. ¿Mañana es abril? Y ahora tienen que limpiarlo. Eric, ¡vámonos! ¡Hola, chicos! Se acabó el party, se acabó el party. ¿A ver, pon la alarma? Son las 5 de la mañana, güey. A ver, a ver, a ver. 5 am. Las 5 de la mañana, güey. ¡Corra, corra, corra! ¡Vámonos! 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 ¡Maya es party 2021! ¡Está un éxito! ¿Quién tiene llaves? ¡Oh, es mío! ¡Gracias! ¿Quién tiene llaves? ¡Yo tengo llaves! ¡Yo tengo llaves! ¡Dáquate quiénes! ¡Despíjate, despíjate, despíjate! ¡Areb, Raza! ¡Cuídense! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Nos vemos en... ¡Año Nuevo! ¡31! La pregunta es... Río, ¿te vas a despertar a abrir la tienda mañana? ¡12 y media! Llévenme con unas órdenes de sandías locas... ¡Niñas locas! ¡Sandías locas! ¡Pusas! ¡Oh! Mañana hecha muy llaves en especial, 6 dólares. 6 chamulladas, 10 chamulladas... ¡8, 20, 30! ¡Es más! ¡Teníamos límite! ¡Mañana no hay límite! ¡Mañana no hay límite! ¡Mañana no hay límite! ¡Bueno, si yo no ponía límite! ¡De 10 para adelante dile yo! ¡Mañana bailando les voy a hacer sus órdenes! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Deja de cerrar la puerta! ¡Agárrenme ahí! ¡El lío de antes! ¡Mira Raza! ¡El Alec está cerrando! ¡Jajaja! ¡Mañana! ¡Mañana no hay límite! Yo no estoy cerrando, están cerrando allá. Ahí chingar, sorry. Ya cerró la casa. Ahí se guachan. Se guachan. Se guachan. Se guachan se dice. Salud. Con un jarrito.